Pues hoy no vamos a ningún lado, hoy nos quedamos. Estamos en San Lorenzo de Hortons, en nuestro municipio. Hemos venido a disfrutar de una de sus fiestas emblemáticas. Hoy es San Lorenzo y vamos a ver el Terrasel. La tronada en plena calle Mayor da comienzo al espectáculo tradicional conocido como el Terrasel. Cada 10 de agosto, coincidiendo con el día grande de las fiestas de San Lorenzo, los vecinos de la localidad se convierten en los protagonistas de una de las representaciones más queridas del Penedes. Toda una serie de personajes como la madre tierra, el sol, duendes, alegorías, los jafras, el unicornio y el buscarrón configuran la historia que se desarrolla a lo largo de una hora. El imaginario de un grupo de jóvenes locales llevó a la creación del Terrasel, un auténtico cántaro naturaleza y a la lucha continua que ésta debe soportar frente a las fuerzas del mal, como la contaminación o la destrucción del paisaje, entre otros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Nos vemos por Sant Lloren, hasta la próxima.